Los mejores accesorios de plata para mujeres, 6 gargantillas Toes imprescindibles. Me encanta el collar L.A. con colgante de circonita cúbica esmeralda. Es hermoso y elegante, perfecto para cualquier ocasión. Me encanta que esté hecho de plata de ley 925, lo que significa que lo tendré durante años. La cadena es de longitud ajustable, lo que es ideal para diferentes looks y estilo. Además, el colgante brilla muy bien y es llamativo. Este collar sería el regalo perfecto para San Valentín o cualquier otra ocasión especial. En general, estoy muy satisfecha con mi compra. Este colgante de mujer con una fina cruz y circonitas brillantes es simplemente perfecto. La cadena de plata se ajusta muy bien a mi cuello y su diseño es elegante y sofisticado. Definitivamente es un regalo ideal para cualquier ocasión especial, como el día de la madre o un aniversario. La joyería para mujeres nunca había sido tan hermosa y original como con este collar. Estoy encantada con mi compra y lo uso casi todos los días. Lo recomiendo ampliamente. Recientemente adquirí la cadena con colgante de plata de ley Tascan y Silver, y no puedo estar más contenta con mi compra. El diseño es sencillo pero elegante, perfecto para cualquier ocasión. La plata de ley es de excelente calidad, lo que garantiza que mi collar no se va a oxidar con facilidad. Además, la longitud de 46 centímetros es ideal para lucirlo con distintos escotes. Definitivamente recomendaría este collar a cualquier mujer que busque un accesorio clásico, y de excelente calidad para complementar su outfit. He comprado este hermoso collar de plata de ley 925 con colgante de letra mayúscula y estoy muy satisfecha con mi compra. La gargantilla es elegante y combina perfectamente con cualquier atuendo. Además, la cadena es ajustable, lo que hace que sea fácil de colocar en diferentes longitudes. También aprecio que sea antialérgico, ya que tengo piel sensible. Es un regalo perfecto para cualquier ocasión, ya sea para hombres o mujeres. Definitivamente recomiendo este collar a cualquiera que busque una pieza de joyería elegante y de alta calidad. Este colgante de mujer con la palabra mamá es simplemente hermoso. La cadena de acero quirúrgico bañada en plata barra oro es resistente y duradera, perfecta para el uso diario. Lo mejor de todo es que es perfecto para regalar a una madre en su día especial, cumpleaños o aniversario. Seguro que saca una sonrisa de cualquier madre. La calidad de la joyería es impresionante y el precio es muy razonable. Definitivamente recomendaría este colgante como un regalo especial para cualquier madre. Adquirí este colgante de mujer doble cadena con una media luna, y quedé enamorada del diseño original y elegante. La cadena de acero quirúrgico bañada en plata es de alta calidad, y tiene un acabado muy bonito. Me encanta usarlo con todo tipo de ropa, desde un vestido elegante hasta con un look casual para el día a día. Además, lo puedes utilizar para ocasiones especiales, como regalo del día de la madre o aniversario. Sin duda, es una excelente opción para agregar un toque especial y sofisticado a tu colección de joyas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.